Obama lanza un mensaje a Putin sobre Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió a Rusia que habrá costes si interviene militarmente en la península de Crimea. Subrayó que cualquier violación de la soberanía ucraniana será profundamente desestabilizadora. Ahora estamos profundamente preocupados por los informes sobre movimientos militares de la Federación Rusa en Ucrania. Rusia tiene una relación histórica con Ucrania, incluidos lazos culturales y económicos y una base militar en Crimea. Pero cualquier violación de la soberanía y la integridad territorial será profundamente desestabilizadora. Y eso no tiene ningún interés para Ucrania, Rusia o Europa. Representaría una interferencia en asuntos que deben determinar los ucranianos. Sería una violación clara del compromiso ruso de respetar la soberanía, la independencia y las fronteras de Ucrania y las leyes internacionales. Estados Unidos apoyará a la comunidad internacional afirmando que habrá costes por cualquier intervención en Ucrania. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank Waltenstein Meyer, llamó también a la no intervención rusa. Las últimas informaciones todavía me tienen preocupado, así que nos mantenemos trabajando para asegurar una transición pacífica. Y esta transición tiene que ser lograda, en primer lugar, por los propios ucranianos. Estadounidenses y europeos ven los acontecimientos que se desarrollan en Ucrania con grave preocupación, en especial la situación en Crimea. Pero el mensaje general es, no hay razón para el pánico, al menos por ahora. Stefan Grobe, Euronews, Washington.